La mierda de base, Tanque Crack representa, hey yo, viva Tanque Crack, el mejor de Madrid, brother, yao. Tanque Crack es el mejor de Madrid, por eso ya no bajo al parque solo para sufrir, en plan antes bajaba solo para soltarme un free, y al final me toca sacarme a gilipollas como tú, pin pin, en plan, en el fondo te quiero, pero aún así voy a arrastrarte y hacer que lamas mis huevos, lo mío es amor sincero, y mi cuenta estoy sinceros, en plan, tengo mazo de pasta para enterrarte, parezco el tuero fusionar con su padre y su madre, figúrate cuánta pasta compadre, suficiente para invertir en un nuevo parque, parecía el tuero con su padre y su madre, has agachado un poco y has encogido bastante, me cago en tu puta madre, al final el mejor de Madrid sí que va a ser Tanque, ahí, ¿sabes por qué? Te lo tengo que decir, porque Tanque de verdad va a ser el mejor de Madrid, porque en unos años, como sigamos haciendo esta mierda de free, te juro que eso no va a ser coña y va a ser así, eso es verdad, Madrid es una puta basura, porque pretenden vendernos no sé qué mierda de cultura, de que pintan trenes, de que venden motos, de que hacen pinturas, y lo único que hacen es tirar su vida a la basura, primo, se están todo el día haciendo batallas y luego son como otros, pierden y se rayan, yo la verdad que también cuando pierdo me rayo, la diferencia es que yo cuando pierdo no tengo fallos, a mí me votan en contra, porque por mucho que no quieran, soy de los mejores que hay aquí, a mí esto me la pela, primo, el problema de esta ciudad de parguelas es que se olvidan demasiado rápido de las palizas que se pegan, eso es verdad, ¿qué te crees, que yo bajo tres meses y no las vuelvo a pegar, me tengo que poner en serio para que no me tomen por subnormal, o tengo que pegarte una paliza a ti, que me caes genial, me suda los cojones, ¿seguro que cambio? Duro PJ, es muy bueno, eh. 3, 2, 1, a mí con eso va valido, brother, de verdad, me vale, muy buenos en la batalla los chavales, pero hay uno en el parque que baja y tú lo sabes, y es como para decirle, oye, la de trabajar te lo sabes, es que es lo de siempre, compañero, bajan los mismos subnormales de mierda a tocarme los huevos, y al final les acabo pegando una hostia por parguelos y les gano aunque hayan tongos y roben mi dinero, es que es lo que hay siempre, me cago en sus muertos, yo soy humilde, a mí me parece triste que para ganar una puta batalla y ya tengo que bajar para hacer el triple, tiempo, 1, 2, 3, 2, 1, pasa PJ, ruidazo para OVR